Hola a todos y a todas Hola Somos la colectiva de arte Sajo Confitao y queremos felicitar a todo el equipo de Morelos Habla por su segundo aniversario Super, esperamos que sigan haciendo un periodismo crítico, un periodismo objetivo un periodismo que nos ayude a todos y a todas para la reflexión esperamos disfruten este segundo aniversario y queremos pasteles ¡Hasta luego!